El musical se presenta de viernes a domingo en el Teatro al Dama de la CDMX por Mauro Godoy y Erri Velázquez. Davida, Henry, en el musical de Casi Normales que se presenta de viernes a domingo en el Teatro al Dama en el centro de la CDMX y nos contó todos los detalles sobre esta puesta en escena protagonizada por Susana Zabaleta, así como de sus nuevos planes. Jerry, de qué trata, Casi Normales, es un musical hermoso protagonizado por Susana Zabaleta que da vida a Diana, quien padece trastornos mentales, empieza a tener alucinaciones y va empeorando su familia. Lucha por no derrumbarse y es cuando, Natalie, conoce a, Henry, a quien yo interpretó y se vuelve un refugio para ella dentro de tanto caos. ¿Cómo ha sido trabajar con Susana Zabaleta? Con Susana es la segunda vez que trabajo, la primera vez fue en el musical, Los Locos Adams, y curiosamente ahí también era mi suegra, otra vez. Repitiendo un papel en donde me enamoro de su hija, pero ahora ya en un tono mucho más realista, cuéntame un poco más de tu personaje, se llama, Henry es un chavo amante del jazz, medio pacheco, filósofo, se enamora de Natali que lo hace María Panella y lo alterna con María Chacón. Vamos a estar de viernes a domingo en el Teatro Aldama de la Ciudad de México durante cuatro meses, les va a gustar mucho y la gente realmente va a salir conmovida. ¿Por qué lo dices? Lo más interesante de la obra es que todo mundo sale pensando, claro yo conozco a alguien así, la salud mental es algo de lo que no se habla mucho y es muy común que haya gente con trastornos mentales y esta obra ayuda a sensibilizarlos por la gente que sufre esto y también pensar un poco de cómo vamos a lidiar con alguien así, ¿qué más estás haciendo? Ahorita estoy por estrenar otra obra a mí. Hijo solo camina un poco más lento también con el director Diego del Río, es una obra hermosa, la hicimos el año pasado y al vamos a repetir con un elenco increíble. Además, este año se estrena una película que hice. Masacre en Teques, para que la gente esté pendiente y también tengo planes de actuación, por otro, vas a continuar. La serie web con lugar, tenemos muchos planes de seguir contando la historia, pero no sabemos si será en una tercera temporada o en una película, pero si vamos a seguir. Para quien no la ha visto, con lugar, es una serie web LGBT que tuvo muchísimo éxito, ya tiene 20 millones de reproducciones en YouTube y ayuda a dejar de ser un tema tabú. Gracias por ver el video.